Durante el transcurso de la semana, estuvimos en la filial Corrientes de Udgra, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. El motivo, la participación de un seminario de capacitación. Para todos nosotros, que es una política a nivel nacional, que lleva el compañero José Luis Barrio Nuevo, para la capacitación, no solamente en el Gran Buenos Aires, como mucho lo hacen, sino en todo el país, para así poder, nosotros los trabajadores, capacitarnos en cada lugar. Entonces, tenemos que llevar a cabo, comenzamos con esta capacitación de derecho laboral, pero vamos a continuar con más capacitaciones, porque queremos que nuestros compañeros hoteleros gastronómicos estén capacitados para ocupar cualquier puesto, ya sea en hotelería también, en gastronomía. ¿Y hoy los derechos laborales para saber dónde están parados? Sí, por supuesto que es un tema muy importante, porque ya vienen y se capacitan compañeros activistas, compañeros delegados de establecimientos, y bueno, y algunos profesionales que hoy vienen a escuchar, porque es un tema muy importante, con toda esta situación que estamos llevando, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, donde verdaderamente hace falta capacitación para todos los trabajadores argentinos. Y sobre todo, conocer sus derechos, sus modelos, sus obligaciones. Claro, por supuesto, por eso comenzamos con este curso de capacitación de derecho laboral, porque es imprescindible conocer todos nuestros derechos, nuestros deberes, nuestra obligación, para así poder reclamar lo que nos tienen que dar los empresarios, los dueños de hoteles, los dueños de restaurantes. Entonces, capacitamos a nuestros compañeros para que tengan un conocimiento general de cuáles son sus derechos. Gracias como siempre. No, gracias a vos por siempre estar con nosotros, y a través de lo tuyo, comunicar a toda la gente que ve tu programa, nos ha gustado mucho, y bueno, nuevamente agradecerte por la presencia, y poder difundir todo lo que es el movimiento obrero, las profesiones sindicales. Gracias.